durante el encuentro internacional de partidos comunistas de américa que se llevó a cabo en ecuador se aprobó y respaldó la revolución ciudadana que encabeza el presidente ecuatoriano rafael correa 13 naciones se hicieron presentes con sus representantes de organizaciones políticas progresistas se unieron al mandatario de ecuador y además condenaron el bloqueo a cuba por parte de eeuu los países que estuvieron presentes fueron ecuador colombia cuba venezuela bolivia uruguay perú brasil argentina chile costa rica nicaragua y panamá el encuentro se realizó en el marco del aniversario de la masa que obrera del 15 de noviembre de 1922 que se perpetuó en el país anfitrión los representantes intercambiaron ideas y avances del proceso político progresista y de izquierda en américa latina